El acompañamiento y la colaboración que hemos tenido por parte del gobierno se está a la cargo del doctor José Rosa Espuro Torres, la señora fiscal, el señor secretario, el apoyo y el acompañamiento al gobierno del presidente Jorge Salón en todo el tema de seguridad se refiere. Comentarles que desde el inicio de nuestra administración hemos estado de la mano trabajando tanto con la Fiscalía como con la Secretaría de Seguridad Pública para poder mantener a Durango como dentro de las ciudades más seguras del país. Y en este caso estamos con el tema del robo sobre todo a casa habitación, que es un tema que pues ha preocupado mucho a la ciudadanía y sobre todo también ha ocupado a las corporaciones en las cuales hemos tratado de poner el mayor de nuestros esfuerzos para poderlo combatir. Hasta el día de hoy hemos incrementado nuestra fuerza policial en más de 35%, se han contratado a la fecha más de 250 elementos en la policía municipal, es una cifra histórica. También hemos incrementado el tema de patrullas, más de 120 vehículos con los cuales podemos tener mayor presencia policial, mayores rondines y sobre todo menor tiempo de reacción en todas las llamadas de emergencia que se tienen aquí en la capital.